Y acá estamos de regreso en Pura Vida Cada Día, momento de compartir con Mariana Carvajal que hoy nos trae un libro precioso que se llama Elisa, la Rosa Inesperada de Liliana Bodoc. Ahí estamos. Hermoso porque, bueno, el libro sobrevuela la problemática de la trata. Como un peligro latente en el norte argentino, la protagonista Elisa, una adolescente que emprende un viaje desde, bueno, de su villa en Santa Fe hacia el norte, hacia Tilcara. Y no vamos a contar mucho más porque tenemos a la autora con nosotros que nos vamos a dar ese lujo de entrevistarla a Liliana que se vino desde su pueblo, El Trapiche, en San Luis para la presentación que se hace hoy a las 18.30 en la librería Cúspide en Avenida Corrientes Sal 500. Así que quienes quieran acercarse, por supuesto, están invitados, invitadas. Y ayer estuvo en Córdoba en la presentación que se hizo allá, acompañada por Mica Verón, la hija de Marita Verón, ¿no? La nieta de Susana Trimarco. La nieta de Susana Trimarco. Bienvenida, Liliana Bodoc. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias. ¿Cómo se vive esto de presentar un libro? Es un pequeño hijo también, ¿no? Sí, seguro. Un pequeño hijo que crecerá como todos los hijos, como quiera. Pero bueno, se vive con mucho agradecimiento, con mucha expectativa y especialmente esta novela. Ahora, ¿de qué se trata Elisa, la rosa inesperada, más allá de lo que ya nos adelantó Mariana? Sí. Mirá, Elisa es una novela de viaje que efectivamente hizo su propio camino. Cuando yo empecé como a pergeñar esta idea, no sabía, honestamente no sabía que iba a llegar a rosar. Vos dijiste sobre volar, y me parece que es la palabra precisa, el tema de la trata, de la desaparición de personas. No sabía, pero la novela se fue. ¿Planeabas un libro y terminó naciendo otro? Claro, planeaba acá una bitácora de iniciación, ese típico viaje a Tilcara, a Purmamarca. Al norte, ¿no? Al norte. Al norte, que queremos hacer cuando somos adolescentes, que hicieron mis hijos y yo no. Pero no mucho más que eso. Y bueno, y listo. ¿Y fue un viaje accidentado, Liliana? ¿O hubo algo que cambió drásticamente tus planes? Absolutamente accidentado. El mío, el mío, digo, ¿no? Porque esta novela iba montada en un viaje real, que pretendía ser bastante largo, y se truncó a Isito nomás, porque a pocos días de llegar a Tilcara, me enfermé. Me enfermé físicamente, anímicamente. A mí Tilcara me pegó mucho, me pareció un lugar de mucha energía, de mucho encuentro y de mucho enfrentamiento de culturas, las collas allá mirándonos desde lejos, lejos, y el extranjero acá fotografiando ese silencio. Ahí pasan cosas muy particulares. Y me entristeció, me entristeció mucho, me enfermé, de tal forma que solo, solo quise volverme a mi casa. ¿Y cómo retomaste la idea del libro? Porque la idea del viaje tenía que ver con eso, ¿no? Con hacer ese recorrido que, Elisa, que vos ibas a poner después en palabras o en los ojos de otra. Exactamente. Cuando yo volví, lo hice pensando que iba a llamar a mi editora para decirle lo siento mucho, Laura, esto no va a poder ser posible. Y sabía que Laura lo iba a entender, porque es así de gente, de buena gente. De hecho, pasó como un año que yo tenía ahí mis fotos, mis escritos, mi idea. La novela tiene dos puntas, como cualquier camino. Uno era Tilcara y el punto de origen era Santa Fe. Entonces dije, a ver, voy a ir ahí. Voy a ir a mi tierra, a mi Santa Fe natal. Voy a ir a ver qué pasa. Y bueno, ahí reflotaron las ganas de escribir esta novela. Qué bueno, porque valió la pena, sin duda. Y hay mucho de autobiográfico, ¿no? Porque ese lugar de donde sale Elisa, esa villa, tiene que ver mucho con vos. Tiene que ver, Villa del Parque, ahí nomás de la cancha de Unión, ahí nomás del Parque Garay. Es el lugar en el que, bueno, vivió hasta hace muy poco mi hermano mayor. Ella es un señor grande con su familia. Un lugar en el que yo viví con ellos. Un barrio que tiene de todo, pero tiene una red solidaria. Es una villa de emergencia, pero muy antigua de Santa Fe, muy antigua. Y tiene una red de solidaridad muy impresionante, muy impresionante. Esa misma red de solidaridad, esa tensión por el otro que a veces se pierde en los lugares más paquetes. Sí, mirá vos. Liliana, mencionás que esta novela, bueno, has recibido muchísimos premios, has escrito un montón de libros, pero esta novela marca como un quiebre en tu camino literario. ¿Por qué? Sí, Karina, creo que sí, yo lo siento así. Un poco por esto de meterse con lo biográfico de una manera muy rotunda, cosa que yo no había hecho jamás, jamás. Digo, un escritor, una escritora, no podemos prescindir de lo que somos y siempre escribimos de alguna manera. Pero muy metaforizado, muy intervenido. Bueno, en este caso me metí ahí, me metí en mi pasado, en mi cuna, en mi nostalgia. Y eso es la primera vez que lo hago y créeme que fue una experiencia poderosa para mí, poderosa. Así que yo, y además meterse con un tema candente, actual, en una encrucijada espaciotemporal. Yo escribí mucha literatura fantástica. Sí. No descomprometida, pero fantástica. Acá hay Santa Fe, 1996, Tilcara, José Luis Cabezas, mi hermano, mi vecino. Digo, esto, esto que de verdad pasó. Y hay también un ataque sexual, ¿no? Sí. Digo, en el relato aparece claramente. Sí, aparece. Hasta ahí llegó, digo, porque en un punto, yo cuando escribí la novela tuve muy en cuenta esto de decir, bueno, uno se traslada por lo geográfico. Ahora, ¿se traslada por lo social? No necesariamente. Digo, a ver, hay un Corrientes y Callao para un turista y hay un Corrientes y Callao para un trabajador golondrina. Son dos esquinas diferentes. Totalmente, dos mundos distintos. Dos mundos diferentes, que los miran de manera diferente, además. Uno ve opciones de compra y de bares para sentarse a tomar un café. Claro. Y un trabajador golondrina verá la soledad misma. Claro. Así que, bueno, eso le pasa un poco a Elisa, ¿no? Que llega a una Tilcara, que no es la Tilcara turística. Llega a una réplica de su villa, de su soledad, y encuentra a los diablos del carnaval, que son, de alguna manera, es la mafia de la trata, ¿no? Claro, claro. Y, bueno, que la van a rodear hasta agarrarla. ¿Es un libro que puede leer un público juvenil, dado que es importante la temática para alertar, para abrir ojos, para generar conciencia? Yo espero que sí, supongo que sí. La idea es que eso suceda. Está en una colección hermosa de Norma, que es Zona Libre, que tiene textos muy valientes, digo, porque está bueno pensar que la literatura juvenil no es ñoña, no es anodina, no habla solamente, o no habla, o no debiera hablar de pavadas, sino habla, bueno, de la importancia de ser un ser humano, un crecimiento, ¿no? Liliana, ¿y de qué otra manera puede transformar al lector este libro? Digamos, de alguna manera, como dice Mariana, puede alertar sobre los peligros, ¿no? ¿De qué otra manera puede transformarnos? Mira, ¿sabés qué yo creo, Karina, que la literatura nos transforma, más allá de esto, yo ya no estoy hablando de Lisa, que nos transforma desde la poesía, que nos transforma desde el extrañamiento, desde volvernos a decir las cosas que vemos todos los días con otro lenguaje. Y me parece que eso es la posibilidad de todo texto literario, por eso me parece que la obviedad, que el panfleto, que el morbo, que el lugar común, no sirven en la literatura. Que no importa que hablemos de lo que pasa acá en la esquina ahora mismo, pero, digo, importa que lo digamos literariamente. Es interesante porque el libro tiene como también un backstage, otro recorrido, que es el diario de Bitácora, que armó Liliana y que se puede visitar también en un blog, ahí estamos viendo algunas imágenes en la pantalla de atrás, que tiene que ver con, bueno, el recorrido, ¿no? Los lugares que caminaste, que visitaste para construir este libro de viajes. Mira las anotaciones y se muerde el labio de abajo, Liliana. Sí, ese que está ahí, esa cruz, ese Juan C. Cabrera, digo yo hoy en mi imaginario, fue casi el responsable porque yo el día previo a enfermarme, fui al cementerio, encontré esa cruz caída, boca abajo, la levanté, la puse, la puse, la paré, le saqué una foto, que ahí está, hablé con ese muertito y le hice un chiste. Le dije, vas a estar en mi novela. Sí. Cosa de mandinga. Y ahí te enfermaste. Cosa de mandinga. Esa noche tuve una pesadilla muy brutal, muy brutal, de alguien que, un hombre de pelo tirado para atrás, que me quería abrazar, y me decía, eso, me decía, venga que le doy un abrazo, y cuando yo miraba tenía un puñal. Así tal cual, ¿eh? Está contado en la bitácora. Se me pone así como la piel de gallina. Imaginate cómo se me pasó a mí. Claro. Cuando me desperté esa mañana, estaba hecho a pedazos. No te pudiste levantar más, mirá. Te podemos preguntar de qué te enfermaste, qué parte de tu cuerpo se desenfermó, además de la depresión. Era, 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 me desperté. Después de esa misma noche, madrugué con las articulaciones rígidas, con los ojos hinchados, con mucha fiebre. Sí. Digamos, tuve que ir al hospital, porque... Mal de altura, podría ser, o después quedó más. No, quedó, porque yo he tenido soroche. Claro. El típico soroche, que bueno, que te mareas, que te falta el aire. No, no, porque aparte, mucha fiebre, mucho, la nuca, me parecía que alguien me la estaba pisando a la nuca. Bueno, y por supuesto que para eso somos escritores. Yo dije, es el castigo de los muertes. Claro. Ahí quedó. Me metí a donde no tenía que meterme. Varias veces ponés esta frase, creo que es de Conrado Nalé Roxlo, es mirar al otro lado del que todos señalan, que es allí donde crece la rosa inesperada. Exactamente. Es todo una invitación, ¿no? Como abrir el panorama de alguna manera. Exacto, 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 Karina. Porque esto que yo dije recién, digamos, esto de la imposibilidad de no trasladarse, Dios, también es un determinismo muy duro. Y esto, hay una rosa inesperada para todos, ¿no? Hay que encontrarla. Claro, también depende de nosotros de querer girar la cabeza y encontrarla y verla. Y verla. Bueno, Liliana, un placer, ¿eh? Muchas gracias. Y ojalá, bueno, tus éxitos continúen, ponés todo en tus novelas. Muchas gracias, Karina. En esta especialmente. Gracias. Gracias por tu visita. Gracias, Mariana. Buenísimo.